Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video de reseña y opinión sobre canciones y álbumes de K-pop. Esta es una reseña especial ya que se trata de una reseña personalizada que viene al canal gracias a la donación de una suscriptora. Recuerden que aquí existe la opción de que puedan solicitar un video de reseña para sus canciones o álbumes favoritos. Lo único que deben hacer es darle click al link que está en la descripción y los llevará automáticamente a otro video mío donde les explico muy bien cómo pueden solicitar ese video para ustedes. Igual si alguien tiene alguna duda puede ponerla en los comentarios y yo le responderé. Esta reseña de hoy viene gracias a Mitch que nos dice en su comentario. Hola Seiken, ¿me podrías hacer una reseña de la canción Neverless de Billy? Saludos desde México. Muchas gracias a ti, te mando un gran saludo a ti y a toda la gente de México que, si no me equivoco, es el país que más mira mis videos. Así que les tengo un enorme cariño a mis subs de México y espero que sigan apoyando mucho todo lo que hago en el canal. Les cuento que Billy es un grupo que aún no he podido conocer, siempre las he tenido como que pendientes, pero hasta ahora por alguna razón no había podido escucharlas o conocerlas. Conozco poco por no decir nada acerca del grupo, pero creo que eso lo hace todavía más interesante porque es una primera reacción hacia ellas. Además, veo que la canción de la que hablaremos no es un tema titular, sino es una canción que forma parte de un EP que lanzaron el año pasado y he notado que tiene muy buenas opiniones en varios portales de música, así que no me sorprendería que se tratase de un buen álbum. Específicamente esta canción, Neverless, es la que cierra el álbum, es la última canción y me genera mucha curiosidad oírla porque va a ser mi primera vez escuchando a Billy en general. Así que si quieres enterarte cuál es mi opinión sobre esta canción, te invito a quedarte porque se viene la reseña más honesta para Neverless de Billy. Pero antes, te pido que me regales tu like y que no olvides darle al botón de suscribirte si es que aún no lo has hecho. Tampoco olvides darle click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Te cuento que también ya tenemos oficialmente el servidor de Discord para el canal, así que únete que allí vamos a interactuar entre todos y hablar libremente de música y todo sobre el K-Pop. El link estará en la descripción, ahora sí, sin más que decir, lanzamos el intro e iniciamos con el video. Rebuscando un poco sobre la discografía del grupo, me di cuenta que Billy tiene una trilogía de álbumes que viene dándose desde su debut en 2021 hasta el año pasado, que lanzaron su último EP, que es justamente el que contiene la canción de la que hablaremos hoy. Algo me dice que me espera un buen tema, así que veamos qué tal está esto. Neverless abre con toda un aura de sintetizadores bien presentes, con un sonido instrumental como en Echo, que a mí me gusta mucho personalmente. El uso que le dan a estos sintetizadores parece incluso rozar lo psicodélico y me parece genial. Es un ritmo calmado que se siente mágico y que mejora todavía más para cuando las chicas inician a cantar. Siendo mi primera vez escuchando sus voces, puedo decir que va más o menos por el estilo que esperaba, lo cual me alegra porque me hace verlas como un grupo muy interesante musicalmente. Para cuando la percusión se agrega a la canción, el ritmo mejora muchísimo como se los dije, el complemento de los juegos vocales de la chica que canta en ese momento del verso es muy bueno, y de sorpresa hay como una especie de cambio de ritmo para cuando entramos a lo que parece ser el coro. Se transforma de repente en un ritmo más funky, más movido y con una línea de bajo en slap muy marcada. Suena genial y me gusta lo bien que se da toda esa parte porque para la segunda sección del coro se intensifica mucho más y crece naturalmente desarrollándose muy bien. Es una parte muy buena, es un coro no tan común y lo encuentro muy atractivo por esa misma razón. Es una de las partes más memorables de toda la canción. Algo que también quiero mencionar y destacar es esta transición buenísima que hay del coro hacia el segundo verso. Es realmente una de esas cosas tan satisfactorias que puedes encontrar en una canción. El ritmo de trap en esa parte en unión con el instrumental místico de fondo hace una sección muy increíble. Es un verso mucho más corto que el primero, curiosamente, pero esto no es ningún problema pues el tema se desarrolla con mucha naturalidad y con una gran producción detrás que une cada una de estas partes de la mejor manera. No es de hecho la única parte con un ritmo trap marcado, sino que en todo el transcurso del tema iremos notando varias de estas partes que pareciesen que quieren romper el ritmo, pero está todo tan bien compenetrado que se oye de lo mejor y con una gran fluidez. En sí es un gran, gran tema de verdad. No me sorprendería si es el mejor tema del álbum o el favorito de varios, porque al menos, por lo que he podido escuchar, es una muy buena canción. El coro, sin duda, es la parte más fundamental, es lo pegadizo y memorable de esta canción. Es un coro que me ha encantado mucho, el tema en general es bueno, parecía tener un aura de nostalgia inicialmente, pero a la vez siento que brinda un sentimiento muy reconfortante. Y si las chicas de Billie suenan así de bien, pues empiezo a cuestionarme por qué no las he escuchado aún. Me he sorprendido con Neverless, ojalá la mayoría de álbumes cerraran de esta manera tan satisfactoria. Lo único raro aquí es que la canción termina abruptamente, no sé por qué simplemente se queda allí de un de repente y acaba, pero bueno, es lo de menos. Aún sin saber cómo es el álbum completo, por lo que he podido ver en varios comentarios, parece ser uno de los mejores trabajos que ha hecho Billie hasta ahora, y no me sorprendería que sea así. Espero poder escucharlas para finalmente conocerlas porque parecen ser un grupo interesante y creo que su música puede llegar a gustarme. Uno de estos días me daré un paseo por su discografía para ver qué tal todo. Si veo que mucha gente sigue el grupo, podría hacer algo con ellas pero cuando tengan un próximo comeback, depende de qué tanto les guste la idea. Así que todos los fans de Billie, déjenme su comentario diciéndome que haga más videos de ella porque de verdad me han interesado mucho por escucharlas. Es por eso que para la canción Neverless de Billie estoy sintiendo un 3.5 de 5 estrellas. Gran canción de cierre con detalles instrumentales que me gustaron mucho y me llevo una primera impresión muy buena de parte de ellas. Ahora es su turno para que me digan en los comentarios, ¿les gustó o no les gustó? Cuéntamelo todo que estaré encantado de leerlos. Termino el video saludando a los miembros del canal, aquellas personitas especiales que han empezado a apoyar mi contenido. Y recordarte que tú también puedes hacerte miembro para que al igual que ellos, puedas obtener varios beneficios especiales. Todos los links estarán en la descripción. Ya nos encontraremos pronto en un próximo video. Cuídense mucho, adiós.